vamos a conversar ahora de arte y solidaridad dos conceptos que deberían unirse siempre siempre más y siempre que se unen son muy bien recibidos y hay que difundirlos por el objetivo que tienen silvia wetfallen está con nosotros y anabel y pajuelo gracias a las dos por esta comunicación muchísimas gracias muchísimas gracias también cuentan cuen cuéntenme de trompos arte y posibilidad infinita es un proyecto solidario que busca ayudar a quien a quienes anabel y anabel y bueno en principio no es una organización cultural que tiene por proyecto principal una escuela de arte que se ejecuta en las lomas de caraballo en la periferia norte de esta ciudad a dos horas de esta ciudad desde hace 18 años esta escuela de arte atiende a la población infantil y juvenil en situación de riesgo que constituye más del 52 por ciento de la población y la idea es acompañar la formación el crecimiento personal familiar y escolar de los y las participantes con la práctica artística no es la idea no es que sean mejores no es que no es formar artistas sino es formar mejores seres humanos mejores personas a través del arte por supuesto con el arte exactamente acompañados del arte y bueno trompos nace como una suerte de búsqueda de estrategias para poder sacar adelante esta escuela entonces en 2015 nació trompos dentro de nuestro taller que se llama cuyo chawan que en quechua quiere decir maderita y es el taller de construcción de juguetes y objetos utilitarios en manera reciclada y este taller estaba impulsado por nuestro maestro fernando rivas a quien va dedicada esta edición este este proyecto y cuyo chawan ganó el premio nacional ambiental en el en el 2014 y dentro nacieron cada uno de los trompos este que fueron tallados ahí el trompo es el símbolo de el trompo es el símbolo además del juego comunitario de ese niño interno que todos y todas llevamos dentro y es así como nació la idea el trompo es el es el es el podría ser el símbolo de muchas cosas no es cierto de la infancia de la calle del barrio de la competencia de la madera de la destreza del juego solo del juego en compañía en fin no del pasado del presente es una es una muy buena imagen si de hecho esto esta es la es una suma una suma de arte de voluntad y de talento y y se han convocado a 20 artistas para que intervengan estos trompos verdad exactamente sí entonces la idea es entregar uno de estos trompos de madera a cada uno y una de los maravillosos artistas que se han sumado ellos no intervienen y lo transforman en una pieza de arte ahorita tengo entre mis manos el trompo de la maravillosa charo noriega que fue parte de la anterior edición y nuestra querida charo hace muy poco nos dejó entonces la idea este poder tener una pieza de arte que hace parte de una exposición y subasta y todo lo recaudado es para sacar adelante la escuela de arte y donde podemos primero ver las piezas y donde las podemos adquirir bueno estamos comenzando a difundir hacer toda la difusión en nuestras páginas de que hay y trompos arte y posibilidad infinita en facebook e instagram y la página web de la subasta va a ser puesta a través también de una plataforma virtual especial que recién la vamos a abrir los primeros días de julio justo antes de la inauguración de la exposición ok y una de las artistas invitadas me equivoco hoy silvia exactamente es un honor en realidad es un honor de verdad claro totalmente bienvenida silvia a esta conversación felicitaciones por participar de este trabajo solidario en favor de una escuela de arte y de formación de personas de mejores humanos y felicitaciones por tu trabajo yo soy un como te decía antes de entrar al aire un admirador del trabajo de tu padre de emilio wetfalen de todo lo que hizo ese hombre por la cultura la difusión de la cultura y por su propia interpretación del arte y además con sus hijas por las dos son artistas y siempre me llama la atención y siempre creo que es son artistas de otro planeta la gente que trabaja con con los materiales que tú trabajas con piedras con tal me parece un trabajo monumental es increíble además en grande formato no gracias por estar aquí gracias también no ha sido un gusto poder colaborar con este proyecto de verdad le me parece que es importantísimo a la enseñanza del arte en debería dársele mucho más importancia no de la que se le da y creo que es vital en la formación de de los niños no es un gran gusto para mí poder participar en este en este proyecto ya empezaste a intervenir el trompo todavía no si ya está listo ya está listo ya la están montando sí o ya qué ganas de verlo y cómo nos podrías adelantar un poquito en que en que en que cómo va tu obra de que va tu obra mira para esta esta edición he usado se llama el trompo equipo de hecho ha estado anudando soguillas y pitas de diferentes colores y los he atado alrededor del trompo un poco como un viaje hacia el pasado y al mismo tiempo el movimiento del trompo que que al girar este este equipo esa ha sido mi idea que ganas de verlo que ganas de verlo ya se presentan artistas aparte de silvia pues falen que ya es un es un honor también está diana aguilar césar ayón franklin álvarez tunque juan anllosa cueva césica bernas con y bruno caferata rosa marco cuera josep firbas pancho guerra garcía morfi jiménez este edilberto jiménez luz let's soe macei cuco morales aldo shiroma ramón velarde ángel valdez rosales marcelo uons y silvia uefalen también además de dos artistas de historietas brasileros que se llaman alcimar frazao y joao piñeiro y a partir de cuándo de los primeros días de julio podemos ver ya la exposición se inaugura en la galería en la galería tarsila do amaral del instituto guimárez rosa centro cultural brasil perú del 7 de julio al 16 de junio la entrada es libre y la plataforma de subasta va a abrirse en esos mismos días y cierra también el último día de exposición hay que estar atentos entremos entonces a dónde en 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 las páginas de de puguay arte y comunidad y trompos arte y posibilidad infinita lo vamos a poner igual en la en la pantalla pero puguay p u c k l l a y quechua y quiere decir juega es una invitación es una invitación a la acción del juego que es nuestra principal estrategia de intercambio comunicación y procesos de aprendizaje con los y las participantes se podría aplicar eso perfectamente también a la actuación que en inglés es play no es cierto que jugar y podría ser a partir de ahora puguay una 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 forma de llamar al oficio de nosotros los actores absolutamente sí de eso se trata de eso se trata de jugar de eso es de jugar silvia me imagino que tú tu hermana y tú han jugado desde desde muy niñas con lo que había en la casa con los materiales que había en la casa por eso las dos se dedicaron también al al arte no es cierto bueno mi mamá era artista tu mamá también judith pues salen ella era artista pintora y era pedagoga también la profesora y ella siempre nos nos trajo muchos materiales a la casa de todo de y siempre fue algo muy presente en en la casa y por otro lado el hecho de verla ella trabajar siempre me no se fue un gran estímulo de hecho para mí tú has vivido por muchos países no es cierto trabajando en muchos países tu trabajo en verdad no ha sido más con mis padres que fui viajando salí de perú de niñas y a los a los 10 años que fuimos a roma luego fuimos a méxico y después a portugal en portugal es que empecé a estudiar la escritura y me quedé ahí ya por 11 años después es que regresó al perú y ya me he quedado aquí y me imagino que un país como el nuestro que tiene tanta historia tanto tradición y tantos materiales además debe ser muy muy rico y poder convivir con nuestra con nuestra historia y con todos los insumos que te da nuestra propia tierra para poder crearlo así totalmente es una si siempre me me asombra tanto por el lado de la naturaleza por y también por el lado de nuestro pasado cultural no es una una riqueza infinita no que que desgraciadamente creo que no cuidamos lo suficiente no me no ocupa mucho el abandono de tantas restos de tantos restos de nuestro pasado no que habría que preservar y que es y que no y que no lo estamos haciendo no imagínate imagínate nada más a ruth shadi descubridora de caral está recibiendo amenazas en fin y lo que pasó en cuela no hace recientemente imagínate muy muy preocupante no por eso es importante que nosotros le prestemos atención a iniciativas como esta como la de porque si de nosotros de los ciudadanos de la gente común no le prestamos atención no respetamos no cuidamos los que admiramos la cultura el arte no lo hacemos nosotros estamos fritos porque el estado no lo va a hacer jamás ya desgraciadamente ya 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 lo hemos visto no es cierto en estos tiempos y desde hace mucho tiempo la cultura en nuestro país es la última rueda del coche y depende depende de nosotros de las organizaciones civiles de los admiradores del arte y tal que lo cuidemos desde donde podamos y una manera de ayudar es por ejemplo estar atentos a iniciativas como esta como la de que tienen esta exposición trompos arte y posibilidad infinita donde han invitado a más de 20 artistas nacionales la mayoría e internacionales para que intervengan trompos que luego serán exhibidos y subastados y con lo recaudado se pueda ayudar a esta escuela que no es una escuela de arte es más allá es una escuela de personas de mejores personas que es en realidad para lo que sirve el arte para para deslumbrarte por una por una escultura maravillosa de silvia para ver un cuadro maravilloso en algún museo una obra maravillosa también pero para conmoverte y para ser mejor persona para los demás de esa esa es la idea final no es cierto gracias a las dos por haber estado por haber estado en 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 aquí en el programa invitarlos a todos a partir de cuando si este anabel y o silvia anabel y sabe todo anabel y los anabel y los sabe todo bueno desde el 7 al 16 de julio solamente nueve diez días no en la garcila perdón en la galería persilado amara del del instituto guimarães goza está en donde en brasil perú en general borgoño 10 56 miraflores ok ok es donde está el teatro también del de la de la asociación brasilera o tal me parece no es cierto ese es borgoño es el centro el es el instituto cultural cultural instituto cultural brasilero no es cierto sí sí es el es el instituto cultural guimarães goza ante centro cultural brasil perú ok desde este año se llama ahora sí ok lo voy a visitar de todas maneras esto va a ser una 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 excusa para para ir les agradezco a las dos felicitaciones por la iniciativa va a ser un éxito y cuenten con carlín en la red para cualquier para cualquier otro tema de difusión gracias silvia un gusto gracias también un honor gracias y gracias también anabel y pajuelo y felicitaciones por el trabajo de pucyay muchas gracias chau ya nos vemos gracias este programa es realizado en sinios creamos emociones de marca mires los capítulos aquí síguenos en nuestras redes